¡Pobrecito! ¡Cara de asustado! A tu casa otra vez, ¿no? ¿Cómo sabrás? ¿Van a poner próximamente que las plataformas Xbox y la plataforma Play 4 puedan jugar juntas en forma X? La gente propone a Epic Games hacer el 50 vs 50 Xbox contra Play Ah, hemos tomado. Buena idea ¡Sí, vamos! Que si no ganamos nosotros vamos mal Creo que hemos sido competitiva para esas cosas Creo que no, no, no podría ¿Por qué? Dado la derrota Porque soy muy competitiva y me siento mal todo ¿Tú harías buena pareja con Jade, con mi hijo? Es competitivo ¡Buah! Para mí demasiado, pero bueno A ver, con lo pequeñito que es No, no, a todo Ya está bien que tenga un poco de competitividad Ya, pero es jovencito todavía ¿Y la meta más competitiva? No, no tanto No, no tanto No, no 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 Lo tiramos Amigos Amigos ¿T generated? ¿Qué? Now Yo tengo una Yo tengo una mediana Tengo una mediana Tengo una mediana Joder, vaya mierda de armas más, por dios. Vale, veo uno, eh. Yo estoy mirando. Se va pa'l coche. Se va pa'l coche. Sí, va pa'l coche, sí. Es antiguo, eh. Toma, tómate la minuticia. Viene, 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 viene. No. El otro, el otro. Toma, toma la minuticia. No dice He quitado un montón, eh Toma, cógela Que cae para abajo, eh Ponte detrás mío Vale, ahora me tengo que curar Lleva vendas ese o algo Sí, sí Qué mal me va, tío La primera partida me ha ido bien Ahora ya no I van sin escudo los dos, eh Bueno, a este le he quitado yo con el primer tiro del francotirador Le he quitado un montón Ah, vale Vale, dos cocciones, para adentro Perfecto ¿Has mirado la casa de atrás? No 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 Y ya está. 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 Lo tengo a tiro, ¿eh? A ese. Pues vale. Ya no. Vale, yo veo. Hay un montón de gente, ¿eh? Como mínimo he visto dos ahora en un momento. Ese que está encima de lo que está encima de la gasolina, el caballero negro. Y ya está. Down, mira, mira, mira. Muy buena. Y ya está. ¿Ahora qué? ¿Subirán a lutear? Me están luteando ¿Los ves? Sí Si quedas en parado Pero como no paran quietos Ahora sí ¡Oh! Lo iba a disparar Y justo se ha movido Pensaba que se lo iba a tirar No iba con Scar, ¿eh? Lo tengo a pul... A tiro yo ahora Ya no El negro, ¿no? Sí, se ha movido, se ha movido Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Ah! Se ha vuelto a mover Es que, es que... ¡Qué asco de gente! ¡No! Lo iba a disparar Y justo se mueven ¡Qué asco de gente! Pero, quedados quietos Nada, un segundo Tiempo que me dé Para poner el punto de mira Justo Y el disparo Los dos con Scar Oye Pues si piensan que ya no hay nadie por aquí Estamos aquí nosotros a lo de hecho No, Puma, yo te dije que no iba a hacer directo No que no iba a jugar Se han ido, ¿no? Parece Se han ido, ¿no? Síienne Minipotis Una ¿Estamos tirando o qué? Sí ¿Estamos tirando o qué? ¿Te llevas el frango bueno? Sí, yo llevo. No he sabido a disparar. Porque sé que si le doy headshot, sé que lo mato. Pero... Sí, abajo. Abajo está construyendo uno. Bajo, 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 bajo. Ahora sí que se queda aquí para este. Construye, ahí, ahí, ahí. Unas escaleritas sin esta parte. Tenemos gente. Mira, los están aquí. Jordina, ven, 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 ven. Mira, los aquí, aquí, aquí. En 345. Ya está, ¿no? No, 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 falta el otro. ¿Dónde está? Arriba, arriba. Venga. Está nada. Un disparo. Vale, cubre y... Vale. Pregunta Puma, Kruger, que por qué no haces directo con subs. Porque... No. Porque para subir un vídeo y que no lo apoyen ellos, ¿para qué voy yo a jugar con ellos? Yo quiero el loot de este de aquí arriba. Vale, este lleva bastante bueno. Y cuidado los de abajo que vendrán a por nosotros. Es como los dos. Espera, que me... Que hay botiquen aquí. Cuidado que tenemos construcción en 30, ¿eh? Bastante grande. Me tapa. Vale, me tapa, me tapa los árboles. Ya juego con confianza. Lo que pasa es que tengo miedo siempre. Lo que hay. Tengo una poción de 50 aquí, ¿eh? Guarda. Sí, ya tengo una. Tengo una. Llevo una también. ¿La guardo yo? Sí, sí. O si quieres coger algo, me la das a mí. Llevo una ya también. No, bueno, hay una mini poción. Pero prefiero llevar las dos de 50 que dejarlas aquí, la verdad. Porque llevar una mini poción... ¿Dónde está? La llevo yo. Ah, pues si quitas la guardo yo. Vale, nos cae un drop aquí abajo. Ah, dice que yo siempre le doy like. Y por cierto, se me olvidaba que cómo está su mamá. Jodida. Mi mamá no durará mucho. ¿No sabía? Sí, no... Está medio bien, pero no... No tiene ánimos de nada. Está muy débil. Aquí en la construcción está ahí, gente. No entiendo qué hacen ahí, si tienen que saltar. No sé, pero aquí no estamos nada bien, Germina. Nada, Darío. Estoy nervioso. Si bajamos, estamos aún más a la vista, ¿eh? Si bajamos. Vamos dentro, aquí dentro. Sí. ¿Para qué nos quedamos? ¿Se cierras? ¿What? No se cierra. La puerta, Kruger. A ver, espera, ya sé. Ahora va por el culo. Cuidado de la izquierda, ¿eh? Ponte, ponte paredes a la izquierda, ¿no? Ah, no, que tenemos delante. Delante, delante. 60. Hay un cabello. Él, han abierto el drop. ¡Eh! ¿Han abierto el coce aquí mismo? Sí, sí. Vamos a por él. Es suelo. Se va, se va, se va, se está huyendo. Son dos, son dos. No me pasa con nada, no me pasa. Lástima que no me cuenta porque no lo va a resucitar. Bueno, los amontoneros de arriba tienen que bajar. A ver. Vale. ¿Qué te han disparado a ti, no? Supongo, no sé, o... No sé, sí, sí. Bueno, 163 metros no está mal. Lo has hecho para irnos, ¿no, esto? Sí. Esos de ahí arriba van a poner la cadera. A ver si tenemos nosotros. No. Te lo miro de los... No, no llego tampoco. ¡Uff! De explosivo no llevamos nada, ¿no? No. Yo al menos no. Mira, 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 los de la montaña bajan, bajan. Sí, pero es que a mí me han visto los de la izquierda, ¿eh? ¿Salió? Sí, lo sé, me han disparado. Estamos jodidos. ¿Estás construyendo tú o me estás construyendo? No, yo, yo, al lado. A ver. Vale, me meto para el árbol. ¿Esto es de aquí abajo o qué? Buena. Quedan esos dos. A uno le he dado un disparo de pronto. Es tú, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Esto si hoy es algo raro, ¿no? De mi no, ¿eh? Me están destrozando. Sí, sí, sí. Con pecos. Joder. Me están disparando de no sé dónde. Ellos. Suelo. Suelo, suelo. Está muy tocado. Buena. Várate el otro. Está uno, ¿dónde coño está? Vale, aquí en la construcción. Dale, dale. Sí. 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 Sí, joder. Sí, joder. Sí, joder. Voy a poner la escopeta al curso y la has botado tú. ¡Pound, babies! Win, win. Oh, qué penita. ¿Cuántas kills has hecho? Siete. Me las has robado todas. Y he hecho solo una. Bueno, bueno, bueno. Bueno, tenemos otro vídeo.